hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno esta tiene que ver precisamente con la británica aston martin porque aston martin calienta motores para su salida a la bolsa y bueno la automotriz británica tiene como objetivo alcanzar una valoración de 5 mil millones de libras en el parque londinense y confía en que el brexit apenas golpea su negocio y bueno ya había ocurrido con ferrari hace ya tres años y bueno y dentro de poco habrá una nueva marca de autos navegando en el complicado mar del mercado bursátil y bueno aston martin ha decidido salir al parque la bolsa de londres y ha presentado un documento de registro de registro ante la autoridad de conducta financiera del reino unido y bueno que es un requisito indispensable antes de que una empresa salga a bolsa y bueno aún no hay una fecha concreta pero se espera que sea antes de final de este año y sea como sea sabremos que sabremos algo el 20 de septiembre cuando el fabricante tiene previsto presentar su folleto explicativo antes de su salida y bueno el objetivo de esta de esta compañía automotriz es alcanzar un valor total de hasta 5 mil millones de libras unos cinco mil quinientos quince millones de euros algo así como setecientos setenta y ocho siete setecientos siete mil setecientos dieciocho euros o sea de pies pesos chilenos y bueno para ello aston martin quiere sacar en su oferta oferta pública inicial al menos un 25 por ciento de su capital a bolsa lo que serían unas mil millones de libras bueno se trata de la última medida de la compañía de el empresario andy palmer en esta nueva etapa de la automotriz británica que ha permitido por primera vez en ocho años aston martin registrará beneficios el año para registrar a beneficios el año pasado según el medio bloomberg los beneficios obtenidos servirán para pagar todas las inversiones planificadas en automóviles eléctricos y duplicar la pro la producción para llegar a los 14 mil co autos al año algo que sin duda ayudará a la nueva planta de la firma de gales que comenzará a funcionar el año que viene parece tanto después de épocas es realmente de época realmente duras en los más de 100 años de historia de la automotriz y varios intentos este era el momento de dar el salto al parque londinense bueno queda por saber cómo afectará a la automotriz británica la consumación del brexit para el próximo año pero según el ceo de la automotriz andy palmer la salida del reino unido a la unión europea nos supondrá un gran problema la compañía y como dice el mismo podemos demostrar que el brexit no supondrá un efecto importante para nosotros si hay aranceles en europa se con se contrarrestarán con una tarifa en reino unido para nuestros competidores sea como sea esto martín tiene un claro referente dentro del mercado bursátil que ferrari que hace tres años dejó de ser de fiat chrysler automobiles y que este año bueno y que desde ese momento pertenece a chel y bueno aún siendo una empresa más grande que la que la que la automotriz británica la casa de gaidon espera seguir esta tendencia ascendente a los italianos porque en el parque de wall street han visto como sus acciones han pasado de 2015 de valer 54 dólares a 195 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao